hola bienvenidas a mi canal de peinados hoy día vamos a hacer un peinado con nuditos así como una trenza de lado vamos a tejer por encima del cabello vamos a peinar muy bien antes de comenzar comenzaremos en la parte de aquí vamos a tomar un mechón de cabello tomamos así un mechón, lo peinamos vamos a dividirlo en dos divisiones en esta manera, ya que tengamos las dos divisiones sacamos una pequeñita de aquí del centro el mechón del centro pasa por debajo, en esta manera al mismo tiempo hay que ir peinando el cabello pasa por debajo lo sostenemos aquí al en medio para pasarlo por debajo metemos nuestros dos dedos y los regresamos de regreso para el centro ya que haya pasado al centro pasamos este hacia encima de nuestro dedo pulgar haciendo espacio por aquí por abajo para regresar de regreso al centro ya que paso al centro invertimos cabello del lado por debajo invertimos cabello del lado izquierdo al mechón del centro ya que hayamos invertido el mechón del centro ponemos este así a medio de nuestro dedo pulgar de regreso sacamos el mechón de regreso por abajo lo llevamos a medio de nuestros dos dedos y lo volvemos a sacar al centro ya que lo hayamos sacado al centro invertimos de arriba invertimos un poquito de cabello de arriba al mechón del centro volvemos a pasar este aquí por encima de abajo alimentamos al mechón del centro ya que hayamos alimentado al mechón del centro ponemos este así arriba en nuestro dedo pulgar siempre a Nicola Santa María también un cordial saludo para Maile Saray un cordial saludo a Catalina Flores Silvina Muñoz un cordial saludo a Celia Gutiérrez que la estén pasando muy bien mis niñas les agradezco mucho por ver mis peinados y por dejando sus comentarios también quiero recomendar una peinadora que es la reina de las trenzas en Youtube que hace una trenza muy hermosísima un cordial saludo a la reina de las trenzas también un cordial saludo hasta Brasil a una linda peinadora que hace unos peinados también muy hermosos tienen que ver sus peinados en Youtube su nombre es Thelma Trancas un cordial saludo para Thelma Trancas hasta Brasil y aquí continuaremos con nuestros peinados y si las chicas quieren que las saluden en el próximo video pueden dejarnos su nombre su país para saludarlas con mucho cariño así continuaremos este hermoso peinado por hoy y aquí yo voy invirtiendo después de mis saludos voy invirtiendo cabello del lado perdón después de mi salud yo invierto cabello de aquí del lado de arriba pasando este por encima y metiendo mis dedos por aquí y sacando de regreso a llevar al centro ya que haya sacado al centro agarro cabello de abajo alimento al mechón del centro ya que alimente al mechón del centro me paso al mechón del lado de arriba lo que hago aquí es pasar mi dedo por aquí y girar este hacia encima y regresar este nuevamente por encima a sacarlo con mis dos dedos de regreso a modo de quedar nuevamente al centro ya que quedamos en el centro tomamos cabello de la parte de arriba y aquí regresamos de regreso para el centro ya que paso al centro tomamos el último mechón de cabello de abajo ya no voy a agarrar más ya lo pasé al centro ya que lo haya pasado al centro me paso al mechón de arriba pongo así lo pongo encima de mi dedo o pulgar y saco este por debajo y lo giro de regreso para el centro y aquí ya no vamos a continuar tejiendo aquí vamos a hacer una trenza de 3 cabos voy a poner el pincet aquí lo pongo aquí en medio para que me ayude a sostener el cabello y voy a tejer una trencita de 3 cabos con este mechón solo es una pequeña demostración un pequeño adorno para la cabeza este lo vamos a dividir en dos vamos a ir agarrando cabello de la parte de arriba invirtiendo al mechón aquí vamos a tejer la trenza de 3 cabos para hacerla más fácil tomamos mechoncitos pequeños de arriba vamos invirtiendo hacia el centro así vamos a continuar pasando cada uno de los mechones al centro aquí ya no voy a alimentar más de adelante yo continúo tejiendo la trenza hasta llegar a las puntas para que no me sobre mucha punta al llegar a su final hay que sujetar muy bien con una liguita que sea del color de ustedes preferido y vamos a comenzar aquí a tejer la trenza divido en dos y voy a sacar cabello de aquí de abajo mechones pequeños voy a ir alimentando al centro tejemos una vez, unas dos veces y volvemos a alimentar cabello y volvemos a tejer y llevamos al mismo lado de la otra trenza para que nos salga igual y así continuaremos alimentándole cabello a la trencita de 3 cabos a la trencita de 3 cabos y así continuaremos a la trencita de 3 cabos 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 yo siempre voy alimentando de aquí de abajo y así nos quedan estas trencitas muy bonitas así de ladito vamos a hacer la otra porque son tres como sobraron tres del mechones que traía de este hermoso tejido que les enseñé vamos a hacer el otro tejido divido en dos vamos a alimentar mechones pequeños de la parte de arriba al centro cada paso que vamos dando tejemos una o dos veces y alimentamos volvemos a alimentar cabello al mechón del centro y así continuaremos este hermoso peinado alimentando cabello al centro un cordial saludo a Nicolás Santa María también un cordial saludo a Catalina Flores un cordial saludo a Silvina Muñoz a Celia Gutiérrez un cordial saludo a la reina de las trenzas en YouTube las trenzas más hermosas un cordial saludo hasta Brasil a Felma Trancas también sus peinados son muy hermosos tienen que verlos en YouTube son hermosísimos un especial saludo y con esto me despido que tengan un excelente día y nos veremos en el próximo video aquí voy a invertir el último mechón de cabello y continúo la trenza de tres cabos hacia abajo hasta las puntas tejeremos muy bien hasta las puntas tomaremos aquí de cabello vamos a tomar tres mechones y vamos a tejer todo el cabello a la vez alimentaremos de arriba y vamos a alimentar de abajo alimentamos la parte de arriba y alimentamos del lado bajo hacia el centro vamos a pegar más nuestra mano al cuero cabelludo para que no nos salga muy floja sacamos el cabello de abajo lo invertimos y volvemos a sacar de arriba voy a pasar al último mechón que ya no tengo mucho cabello de arriba nos estaremos viendo en el próximo video sonrían, chao